y que tal chavos de youtube aquí somos el gamer115 y sean bienvenidos a este video y perdón por no haber subido tantos videos pero ahorita la prepa no me va tan bien que digamos y ahorita estoy tratando de regresar a donde estaba la ultima vez que iba mas o menos pero bueno eso lo dejamos a un lado, ahora estoy contento porque por fin encontré, bueno, para empezar bien no se si recuerdan el juego Overdrive que subió una serie hace como un año y algunos meses pero pasados, o sea antes, que la había cancelado porque el juego se congelaba se ponía la pantalla negra y se iba al carajo, pero y salían muchos, creo que ya lo dije si, creo que ya dije que salían muchos anuncios, este, este, pero si salían muchos anuncios y, o sea, o sea, pues no se podía jugar a gusto pues pero esta vez, este juego es Overdrive, pero es Overdrive Premium, es mas se los voy a enseñar aquí ahorita, Overdrive Premium y por aquí dice por aquí tiene, a ver, vamos aquí, y dice, juega la, la, la versión gratis de este juego y, 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 y que es, y que tiene una, una opción Premium y quien sabe que este Overdrive Premium ofrece a Lightning Blade, o sea, es un personaje de, pues de este juego, que es gratis, que, y, 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 y que los, y que los otros, este, pues guerreros que están ahí tienen un 20% de descuento, este, gemas gratis por, por los primeros 7 días, este, y, 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 y si se acuerdan de lo que dije de los anuncios que, que, que salían de la nada, pues ya los han removido, este, y, y, y una, y una experiencia este, este, pues, loca que no te vas a querer perder y la verdad, para ser honestos, ok, voy a regresar esta foto, ok y la verdad, para ser honestos, yo ya, este, yo ya descargué este juego tenía como, o sea, creo que tenía 5 días más, porque este, este juego costaba antes de que lo descargara, costaba y la verdad, hay, a veces, como que de vez en cuando ponen algunos juegos en el, en el Play Store, así como gratis por 5 días tiene como, pues días limitados, pues, para decirlo fácil y perdón si los confundo con tanto que estoy diciendo, pero es que estoy muy contento porque, ay, porque ya por fin voy a poder regresar a este canal que lo dejé abandonado por mucho tiempo y voy a subir una de las series que yo, la, la, la neta quería subir desde, desde hace mucho pero bueno, tenías como 5 días, creo que me, que me quedaban creo que ya dije que me quedaban 5 días para que este juego fuera gratis bueno, bueno, pues le quedaban 5 días de, de vida o sea, para que fuera gratis entonces, no dejé ir la oportunidad, lo descargué lo probé y no hay mentiras, o sea, no es, no es ninguna tranza ni nada de eso decían la neta cuando removieron los este, cuando removieron los, los anuncios esos que que, que, que se den de la nada, o sea, ya no, ya no existen el juego ya no se congela y ya, y ya no me saca del juego automáticamente o sea, se, se, me, pues me quedé jugando un buen rato y, uff, y la verdad, y la, y ya, y pues me quedé pensando cuando jugué, dije dije, debería subir un video de, sobre esto, y pues sé que esta historia les va, se les van a pasar por los huevos pero espero que, que por lo menos estén, que por lo menos se sientan un poquito como mejor no sé si, no sé si decirlo así porque este canal no, no hay, no he subido tantos videos y a lo mejor hasta lo olvidaron pero bueno, ya dejando eso atrás este, bueno, pues esperen videos este fin de semana si no voy a intentar subirlo, pues entre semana porque como les dije, la prepa no me está yendo muy bien y la verdad tengo que, pues ustedes saben, ya, ya dije al principio y, este, pues sí, voy a pues voy a intentar subir videos aquí entre semana para que ustedes puedan, este, pues ver las tonterías que hago y voy a borrar el primer episodio que hice sobre, sobre el juego anterior de Overdrive este, entonces ese primer capítulo lo voy a borrar así que si ven en mis en mis playlists Overdrive y está vacío es porque borré el primer capítulo para empezar esto de nuevo y bueno chicos, pues este este, pues sí este, espero que les haya gustado este video y espero que estén o que por lo menos digan ay, por fin ya llegó este güey a subir videos a este canal porque yo estoy muy contento de regresar a este canal y bueno este, bueno, pues esperen videos entre semana o si no, hasta el fin de semana pero bueno chicos espero que les haya gustado este video y ya saben que si pues que si pues que si les agradó este video pueden darle un pulgar arriba y también que se puedan suscribir a este a este pobre canal pero si no vas a ser ninguno de los dos pues bueno pues por lo menos te doy muchas gracias por estar aquí conmigo y por y por ver este regreso el regreso de este juego que yo pues aprecio mucho verdad y bueno chicos pues eso fue todo espero que les haya gustado como dije y trucha